Este video va dedicado a mis familiares, a mis amistades, para que sepan por lo que estoy pasando. Porque yo sé que me quieren incriminar en mi unidad y yo sé a lo que va a conllevar todo esto. Sin deberla ni temerla. Yo sé que yo lo que quieren es enjuiciarme, enjuiciarme, meterme preso como quieran hacer conmigo y con varios más. Por una injusticia, porque yo no quiero ser militar, porque ya estoy cansado, porque llevo ocho años de servicio, porque llevo cuatro años de tanto de cadete como ocho de oficial. Y me están obligando con mis problemas de salud a continuar en las Fuerzas Armadas. Yo este video quería hacerlo hace rato, pero esperé el momento indicado. Cumplí los ocho años para que no dijeran que ni un año más ni un año menos. Primero, que si llevaba dos años pidiendo la baja. No, ya no llevo dos, llevo cinco años pidiendo la baja. Segunda, que si has reclamado, que si te han llevado a comisión de cuadros. No, no me han llevado nunca una comisión de cuadros en cinco años. No, que si has reclamado a la división, he reclamado a los jefes de alto mando. Tampoco. He hablado con el jefe cuadro de la división. He hablado con el político de la división. He hablado con el nuevo jefe cuadro. Le mandé un conducto reglamentario de jefe de visión. He estado en el MINFAR tres veces. Le mandé una carta al ministro de la Fuerza Armada.